Fútbol por parte de la selección de Honduras, ahí saque de banda que le va a corresponder a Honduras. Débil, poco potente, ahí el cobro muy bien adivinado por el joven arquero Luis Buga López, pero contribuyó lo poco potente del tiro. Sí, lo dibujó Salo, lo dibujó Salo a la mano derecha, dicen que penal parado es un penal mal pateado, y ahí vean, lo dibuja totalmente Salomón, le adivina la intención el Buga López a su mano derecha. Y se oscurece lo que podía ser este grito del gol, inaugurar el marcador favorable a la selección venezolana.